Bienvenidos, estamos en vivo aquí a través de la página de Última Hora, en el marco Diálogo 50 Años UH. Hoy con un invitado especial, bueno, qué se puede decir, ustedes no ven a él, no hace falta ni presentación, múltiple campeón con el Olimpia, una estrella, para muchos, me incluyo en una opinión personal, el mejor 10 de la historia del fútbol paraguayo. Son opiniones, pero él mismo lo va a decir, él sabe lo que hizo en la historia del fútbol. Luis Alberto, el Beto me dijo, ¿cómo te va Beto? Un gusto saludarte y por favor aquí para la gente de Wache que te está viendo en vivo y muchos hinchas de Olimpia y fanáticos del fútbol que están esperando por esta entrevista. Bueno, un placer de poder estar en el programa acá, muy contento y bueno, estamos dispuestos a charlar de fútbol. Bueno, justamente decías de fútbol y vos estás muy identificado con el dorsal número 10. ¿Dónde nace tu relación con el dorsal 10? ¿Quién fue el primero que te puso ese número? Fuiste siempre un jugador talentoso, habilidoso, múltiple campeón, pero ¿en qué momento sentís que te identificas con ese número? Bueno, yo empecé desde el barrio, jugando al fútbol en el colegio, en la famosa canchita de barrio, con los amigos, hasta que un tío me vio y fui al Olimpia, me llevó a la escuela de fútbol y ahí hice mi carrera de futbolista. Empecé en la escuela de fútbol, pasé por las divisiones formativas hasta llegar en primera división. Recuerdo que la camiseta, el número de camiseta, la número 10 recién la usé en la infantil, en uno que era de integración con equipos del interior y me lo habían puesto en ese torneo. Anteriormente usaba la camiseta número 8, porque era defensor, estaba Gustavo Nefa, que era compañero mío y él era el que usaba la 10. Posteriormente, cuando ya estamos en primera división, sí, ahí ya tenía la dorsal con la 10, con la que me identifica la gente y bueno, mi carrera política le hice todo siempre con la mujer de 10. Debutaste con Luis Cubilla, me decías hace rato, en la temporada 89, en el campeonato local. ¿Cómo era Luis Cubilla como entrenador? Sí, a mí me promocionan ese año para hacer la pretemporada en primera división. Los primeros partidos de juego en la división reserva y Olimpia ese año en Copa Libertadores iba muy bien, entonces ahí nos dio la oportunidad a algunos jóvenes que estábamos dentro del plantel a poder debutar. Yo debutó ante Luque y en el Defensores del Chaco, justamente ganamos 1-0 y me tocó la oportunidad de poder realizar el gol, debutar con un gol que siempre es muy bueno para un debutante. ¿Cómo fue Tecate, recuerda? Sí, recuerdo que fui para el lado de la platea, que era la antigua platea del Defensores del Chaco, y bueno, me tiro ahí de rodillas y doy gracias por ese gol que había convertido en mi primer partido en primera. ¿Estaban familiares tuyos ahí? Sí, estaban todos mis padres, el barrio en sí ese fue como acaban. ¿Cómo fue el gol? ¿Puedes recordar? Sí, fue una jugada por derecha entre Luis Carahen y Jorge González, que era lateral derecho, y se hace una triangulación y llega a la línea de fondo, envía al centro, y yo entro ahí más o menos cerca del punto penal y lo empalmo de volea, y bueno, fue al arco y fue gol. Tu presentación ahí para que vean un poquito. Tu presentación y realmente inolvidable, inolvidable para mí, y bueno, a partir de ahí fue el punto de partida para hacer una carrera como julista. ¿Y tu primer contacto con el presidente Osvaldo Domínguez en esa época? Sí, bueno, siempre iba el presidente a las concentraciones y bueno, fueron mis primeros contactos con él y realmente en ese entonces el presidente era una persona que transmitía mucho al plantel, al grupo, y bueno, esa transmisión siempre de equipo ganador hizo de que este grupo también se sienta así, tenga esa confianza y bueno, se haya logrado cosas importantes en ese tiempo, ¿verdad? Porque llegar tres veces a una final de Copa Libertadores no es fácil y hoy en día se valora más eso, porque en esa época fuimos capaces, ese grupo de atletas fuimos capaces de poder estar en tres finales consecutivas. ¿Y de los experimentados cuando vos debutabas? ¿Quiénes eran los que te acompañaban, que te hablaban, que te daban consejos de aquel equipazo de Olimpia? Y estaban grandes jugadores, ¿verdad? Recuerdo que estaba Alfredo Mendoza, Adolfo Jaraén, Fermín Malbuena, bueno, ya estaba en ese momento, pero estaban jugando por Copa Libertadores Raúl Vicente, Jorge Guaz, que de a poco me fui integrando en ese grupo y bueno, siempre ellos me aconsejaban y me guiaron bastante en mis inicios. ¿De aquella final de Copa Libertadores de América del 90, vos ya siendo número 10, importante, te tenías muy en cuenta Luis Puvilla, ¿qué recordás de aquellas finales de finitoria contra el Barcelona Guayaquil? Sí, bueno, realmente por la juventud con la que estaba en ese entonces jugando una final, bueno, realmente no tomé la dimensión que hoy en día representa eso, ¿no? Poder jugar, para mí era un partido más que estaba jugando, una final, donde yo siempre trataba de entrar y de jugar, de defender la camiseta, de ayudar a mis compañeros a poder ganar y eso, ¿verdad? Para mí en ese entonces no tenía esta dimensión que hoy en día tiene, era ganar ese partido, festejar, disfrutar y eso. ¿Se siente a lo mejor ese temor que siente a veces de cara a un partido importante? ¿Se siente eso cuando sos juvenil y con el correr de los años lo vas manejando o siempre hay, pese a que seas un experimentado, hay esa ansiedad por jugar un partido importante? Siempre hay la ansiedad de jugar y cuando están en instancias finales y la manera en que habíamos llegado a esa final, bueno, era realmente, era un partido de, habíamos llegado dos equipos que habían hecho méritos para llegar a esa instancia y en Olimpia, jugar en Olimpia siempre representa una presión extra porque siempre la exigencia es la de ser campeones y lógico, hay que saber absorber eso y este grupo sabía bastante bien porque contaba con gente experimentada y nos apoyaban bastante a nosotros lo que estábamos iniciando en ese entonces y eso hizo, esa combinación hizo que podamos tener un grupo muy fuerte en todo sentido y bueno, lograr poder conquistar esa Copa Libertadores. Hablabas también un momento dado de la parte psicológica, anímica del jugador, pero hay momentos en que a veces las cosas no se dan, una final perdida, por ejemplo, te pongo el ejemplo de la final del 91 contra Colo-Colo, ¿cómo se recupera eso el jugador, el futbolista, te trabaja anímicamente en tu vida normal cotidiana, en la familia? Lógico, es una desazón grande, porque hay mucha ilusión de parte de uno, de parte de la familia, de parte de los seguidores del club y se siente bastante, ¿verdad? Se siente, pero uno que tiene esta profesión sabe que tiene que recuperarlo lo antes posible porque ya tiene otro desafío a la semana y se tiene que recuperarlo lo antes posible. Lo importante es que siempre afecta un poco el tema de eliminarse de una competencia importante y si jugaba la final y la perdía, mucho más, ¿verdad? Hablamos también un poco hace rato, antes de estar al aire aquí con la gente de última hora, de lo que fue aquel partido contra el Milan. ¿Jugaste un gran partido? Soleamos ver nosotros informes, recortes periodísticos en lo que mencionaban, que jugaste un gran partido aquel contra el Milan, la final del Intercontinental. Sí, me tocó hacer un partido bueno, me destaque en ese partido, bueno, era muy joven y tenía muchas ganas de poder ganar esa copa, lastimosamente nos enfrentamos, enfrentamos a un equipo con jugadores de alto nivel y bueno, se nos hizo cuesta arriba el triunfo y lastimosamente no logramos el objetivo. Me decías hace rato que en esa final utilizaron dos camisetas, que una la cambiaste y otra la conservas ahora. Sí, teníamos dos camisetas, uno que era para el primer tiempo y otro para cambiarse para el segundo. Y la verdad, el primer tiempo la conservé y bueno, la del segundo cambié con un jugador del Milan, del Intercambio. ¿Quién fue el mejor DT de tu carrera? Indudablemente que me marcó mucho a mí Luis Alberto Cubilla, ¿verdad? Muchos técnicos pasaron por mí, pero el que más como que me llenó, además estaba en mi etapa todavía de aprendizaje y me enseñó bastante en lo que todo se refiere a la parte futbolística, pero aparte de eso también siempre él daba buenos consejos para lo que era, para lo personal, también para el crecimiento personal de uno. Me ayudó bastante también a poder crecer también como persona. ¿Y de los delanteros con los que compartiste allí en zona de ataque, a los cuales vos más asististe en tu carrera, quiénes podrían ser? Bueno, los más recordados son lógicamente por la importancia de los títulos ganados y de esa época fueron Nacho Vicente Amarilla, Adriano Samaniego, fueron con lo que más y Gabriel González también, ¿verdad? Pero después, pasando las generaciones, también tuve otros compañeros a quien también tuve la oportunidad de poder asistir y poder hacer goles y disfrutar con ellos triunfos también, ¿verdad? ¿Y rivales con los cuales fue a Honduras, a las patadas, a Diego, que era un jugador muy habilidoso, ¿recuerdas algún? Siempre son, los clásicos siempre eran, en esa época eran muy friccionados, se jugaba al mil, ¿verdad? Y también con los equipos uruguayos que siempre son rígidos, fuertes, y siempre esos partidos eran de alto voltaje, como se dice. ¿Y recordás algún? ¿Algún defensor? ¿Algún medio campina? ¿Por ahí volante central? ¿Rudo? No, había uno que justamente en la final que jugábamos era o sea, le llegué a un uruguayo, eso sí me raspó mucho. Y si tuvieras que llamar, profe, un once, un once ideal a lo largo de tu carrera, obviamente, jugadores como los que te gustó compartir. Escucha, es difícil la pregunta esta. Lo va a ser, algunos se van a anotar. Pasaron, claro, pasaron mucho y no quiero olvidarme de algunos, ¿verdad? Pero realmente tuve muy buenos compañeros, excelentes personas, por sobre todas las cosas y siempre, hasta hoy día, lógicamente, si nos encontramos por ahí, nos saludamos, hablamos. Como, por sobre todas las cosas que da siempre eso, la amistad que en el fútbol se cosecha. Hay una frase, profe, que siempre dice que la técnica no se pierde y vos jugaste a lo largo de tu carrera en Olimpia, jugaste en el exterior, en Cruz Azul, en Nacional de Montevideo, pero en la parte final de tu carrera te tocó jugar en 12 de octubre, en Nacional, donde también dejaste tu huella. ¿Con 12 de octubre fueron campeones? Sí, sí, sí. Con Nacional ascendimos de la intermedia a la primera división y 12 de octubre tuvimos la oportunidad de ser campeones del Rlaxula del 2002, que a veces era muy meritorio, digo, porque era un equipo del interior, estaban en ese entonces Libertad, Olimpia, Cerro, porque llegábamos con chances de poder ser campeones y, bueno, supimos lograr ser los mejores de ese torneo. Y, bueno, lo recuerdo con cariño también porque fue muy meritorio, por lo que te digo, de que ser campeones estando en disputa los tres grandes del fútbol paraguayo y ganar, yo creo que fue muy meritorio a ese grupo de jugadores que estuvimos en ese entonces. ¿Y cómo fue para que llegues al 12? ¿Quién te llamó para ir? Sí, fue a través de, bueno, un compañero que estaba del Olimpia, que él ya estaba ahí, Silvio Suárez. Me había hablado de que el Nino Arrúa era el técnico en ese entonces y que quería hablar conmigo y, bueno, me fui, conversamos y después hablé con el presidente del club y se arregló y a partir de ahí fui parte del grupo. Hablaste de Nino Arrúa y quiso contar contigo estando en 12, pero en algún momento él estando en Cerro quiso contar contigo. ¿Alguna vez tuviste las chances de jugar en Cerro? ¿Te llamaron? No, 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 a través de Nino. En ese entonces yo estaba todavía por México y había chance de poder volver al país, ¿verdad? Y entonces había un rumor, ¿verdad? Conmigo no habló nadie, pero había un rumor de que la gente de Cerro también estaba en el interés, ¿verdad? Pero no pasó de eso, del rumor. Y después Olimpia, bueno, me volvió a contratar. ¿En aquella época ya había el famoso tema de los representantes? ¿O sea, todos se manejaban vía personal? Sí, había, ya empezaban los representantes, ¿verdad? Yo en particular no tenía uno. Yo cuando fui a México se hizo de club a club, ¿verdad? Pero lógicamente que siempre hay un intermediario, ¿verdad? Y bueno, después sí empecé ya al final a tener uno que fue que me llevó al Uruguay y después me llevó a Colombia. Y bueno, hasta ahí, ¿verdad? Después ya me manejé solo haciendo. Bueno, ahora estás trabajando en formativas y lo que abunda en formativas son los representantes. ¿Cómo es lidiar con eso, Beto? Sí, bueno. Bueno, es parte ya ahora de lo que es el fútbol, ¿verdad? Son gente que de repente le ayuda a los chicos, ¿verdad? Hay muchos que ayudan. Le guía, trata de guiarle a la carrera de esos chicos, ¿verdad? No todos son también de esa manera, ¿verdad? Hay muchos que se quieren aprovechar de la situación, ¿verdad? O trata de convencerle a los chicos y no es lo ideal. Pero hay gente que trabaja bien, que le ayuda y le encamina lo que es su carrera, ¿verdad? Y hoy en día el club siempre trabaja con ellos, ¿verdad? Nosotros no tenemos mucho contacto. Nosotros no hablamos con ellos. Son el club que normalmente son los que... Y además son ellos los que hablan al padre y firman con el padre. No es a través nuestro nada. No se maneja nada de empresario más a través nuestro. ¿Y hay una política del club respecto a los representantes? No sé si se les habla a los chicos para que no se apuren en tomar esa decisión. ¿O eso es totalmente ajeno? No, esto es totalmente ajeno. Ellos son, como te dije, son los que hablan directamente con los padres, ¿verdad? Y ellos son los que de repente representan. Y cuando el chico está ahí arriba, bueno, se acercan y hablan con el club y hacen las negociaciones para que puedan sacar algún beneficio a favor de los chicos. Y contanos un poquito acerca de tu trabajo en la coordinación formativa del club Olimpia. ¿Hace cuánto tiempo estás allí? ¿Cómo es el trabajo día a día? Sí, sí. Bueno, a mí... Yo ya estoy hace bastante tiempo. Es algo que a veces no se da tanto en nuestro fútbol, ¿verdad? Yo este semestre cumplo 10 años. Me fui a mediados del 2013. Y bueno, fueron... Ahora está ya muy bien estructurado lo que es la formativa del Olimpia. Pero al comienzo fue difícil porque no teníamos todas las herramientas que se necesitan para hacer un buen trabajo en formativa, ¿verdad? Bueno, y fuimos creciendo de a poco. Y hoy en día sí podemos decir de que somos uno que estructuralmente está bien posicionado y que trabaja bien con los chicos. Tenemos gente capaces. Y hay infraestructura y también el apoyo dirigencial que anteriormente era... No era del 100%, era algo superficial. Y bueno, hoy en día sí tenemos el apoyo total de los directivos, ¿verdad? Se preocupan y están dando todas las herramientas como para hacer un buen trabajo y que los chicos puedan llegar bien formados a primera división. Las pruebas en Olimpia Informativa, bueno, recién habrán pasado algunas semanas, meses atrás al tema de las famosas pruebas a fin de año, ¿se da a nivel país, se da solamente en el Club Olimpia? Sí, sí, sí. Nosotros siempre estamos, trabajamos con profesores que son como nuestros creadores por el interior. Estoy también yo a cargo de eso con un profesor de muchos años también ya dentro de la institución como es el profesor Jorge Sosa. Y es donde siempre vamos por el interior también a hacer captaciones, ¿verdad? Y lo otro es también a través de invitaciones de escuelas de fútbol que están por el interior que vienen y hacen amistosos con nosotros y bueno, ahí de paso estamos observando los valores principalmente del interior, ¿verdad? Y a veces hacemos también captaciones acá por la zona metropolitana, ¿verdad? Y también nos trabajamos con la mayoría de escuelas de fútbol y observamos los torneos de esas escuelas para ver ahí los chicos. ¿Qué consejos le darías vos como evaluarte lo que es el fútbol paraguayo a los chicos que están empezando y que les gustaría también llegar muy lejos? ¿Cómo llegaste vos? Sí, paciencia, no es fácil. A veces todos creen que en uno o dos años ya puedes ser jugador de primera división y no es así. Tienes que cumplir los procesos y bueno, tratar de que... Consejo mayor siempre que digo es que tienen que seguir estudiando, ¿verdad? Que la carrera de futbolista no todos pueden llegar a ser, son varios que tienen ese sueño y no todos pueden llegar, pero por eso siempre estamos inculcando que el estudio es fundamental porque si no llega a ser futbolista, bueno, puede llegar a tener otra profesión donde pueda en la vida poder seguir sosteniéndose en la vida, ¿verdad? Porque a veces, como te dije, no todos pueden llegar a ser futbolista. ¿Te gusta, profe, la regla del SU-19? Y bueno, la verdad es que ayudan algo, ¿verdad? Porque a veces no todos los clubes pueden mirar para abajo hacia sus formativas, ¿verdad? Y esto más o menos hace como que todos los clubes puedan mirar, preocuparse de trabajar bien para que puedan llegar a primera división, ¿verdad? Por ahí no sería el ideal, pero bueno, es una forma de poder ayudar a los chicos a que puedan llegar también, ¿verdad? Y de la etapa formativa, ya que estamos hablando acerca de formativa, de chicos, ¿por qué crees que estos últimos procesos con la selección no se han dado los resultados esperados? Sí, mira que yo he visto y he puesto mucho énfasis este último proceso con Aldo Vadilla, a pesar de que no se clasificó, he visto que muchas horas de trabajo, observación, si hicieron las cosas como se tiene que hacer, ¿verdad? Pero no alcanzó y eso hay que ir viendo qué falta, ¿verdad? Porque se empezó bien, pero no se terminó en el objetivo. Seguramente hay detalles a corregir, a ver y que pueda ayudar a que se pueda llegar a los objetivos. ¿Y de la selección a nivel de mayores crees que se puede dar en este 2026? Hay buenos valores, están ahora jugando a alta competencia a nivel de Europa, a nivel de fútbol argentino, brasilero, yo creo que eso va a ayudar bastante a poder tener un buen equipo y de poder ser competitivo ante las otras selecciones, ¿verdad? Que tienen muchos jugadores por Europa también y bueno, yo creo que ahora también llega una etapa de madurez de estos jugadores y creo que pueden dar el paso ese que necesitamos para poder clasificar nuevamente al Mundial. ¿Tenés redes sociales, profe? ¿Manejás algún...? Sí, te vas a estar en el Twitter. ¿El Twitter? Es el único donde... ¿Te gusta interactuar ahí? ¿Responder a los fanáticos? No tanto, soy... A veces nada más, de ver las informaciones y de vez en cuando cuando hay algunas cosas importantes para mí a nivel personal, te digo, de logros con las formativas, bueno, ahí suelo utilizar. ¿Y qué recordás, profe, de los clásicos? Prácticamente, no quiero decir la frase, pero siempre hacías goles. Sí, sí, sí. Siempre me destaqué por hacer goles en los clásicos. Me gustaba jugar... Siempre dicen que una semana especial, ¿verdad? Sí, una semana especial. Se trabaja diferente. Sí, sí, sí. La concentración, todo es diferente, ¿verdad? Y particularmente eran los partidos que a mí me gustaban, ¿verdad? Para mí eran esos desafíos, los partidos difíciles y los clásicos siempre eran así. Me gustaban y, bueno, siempre trataba de destacarme. Muchas veces lo logré, otras veces también. Tuve esa obra amargo, ¿verdad? Pero, bueno, siempre tuvimos como que más en triunfos que en derrotas. Y el marco también, profe, me imagino, porque... Sí, en esa época... ¿Vos jugaste en una época donde los estadios estaban repletos? En esa época el clásico no era de estadios llenos. O sea, no había cabida ni para un alquiler. Realmente daba gusto jugar esas partidas. ¿Camisetas, profe, que hayas intercambiado y que tenés? Y son... Siempre he intercambiado con equipos de Sudamérica principalmente, ¿verdad? En Copa Libertadores tengo camisetas de River, de Gremio, Flamengo. De grandes equipos con que hemos jugado en contra y de jugadores también, de grandes jugadores. Y también tengo la que intercambié en la final de la Intercontinental, ¿verdad? Que tuve la suerte de poder cambiar con... ¿Y la intercambiaste con quién jugó? Con Donadoni. Con Donadoni. Sí. Esa la tengo. Sí, bueno, bueno. Tienes un museo amplio en tu historia del fútbol. ¿Y qué es lo que más extrañas de tu época de jugador? Realmente, yo de qué me siento, el fútbol es todo para mí, ¿verdad? Hasta ahora. A veces mi señora me reta porque todo el tiempo estoy viendo, observando partidas. Tienes un museo a la señora también porque mirá las guantes que hay que tener. Sí. Entonces, bueno, el fútbol es todo para mí, ¿verdad? Siempre, hasta hoy día. Y uno extraña, realmente extrañan estar en las canchas, dentro de la cancha, ¿verdad? Porque ahora me toca estar, pero desde la grada. Acompañándole siempre a lo limpio, ¿verdad? Porque estamos siempre acompañándole en todo. Siempre hay tiempo para las fotos. Te notamos muy amables. Eso quiere decirle también a la gente que a lo mejor no sabe. Que cuando te escribimos, en todos momentos fuiste muy amable. Aceptaste la entrevista, viniste para acá. Cosa que te valoramos y agradecemos mucho. Sí. Pero que también en tu época de jugador y después del fútbol, siempre tuviste esa sencillez con el hincha. Sí. Bueno, pasa que yo nunca me olvidé de mis inicios, de mis raíces, como se dice. Y de lo que mis padres me inculcaron, ¿verdad? Siempre tratar de ser igual y respetuoso ante todo, ¿verdad? Y tratarlo todo de la misma manera. ¿Sí? ¿Juguando al fútbol, bro? Sí, siempre estoy con los amigos, en el EXA, el colegio. ¿Volviste a las canchitas, al famoso potrero? No, tanto. Ahora ya son sintéticas y la sintética, a veces jugamos un fútbol de salón, en un EXA, y siempre también en las canchas naturales de pasto natural. Qué bueno, bro. Bueno, profe, la verdad que para nosotros es un placer. Voy a mirar algunos mensajes, pero si no te molesta, porque hay un montón de personas. La final del año 90 había en San Pedro Licuamanduyo, dice, con mi papá afinado. Esa vez metió amarilla con el pase de Adriano Sabanillo. Grande ídolo, dice. Tantos mensajes que han llegado aquí en vivo. Excelente. Ídolo del último 10. Bueno, hay varios días. Siempre hay la famosa discusión del 10, ¿verdad? Por el lado de Cerro, obviamente lo tiene aquí, por el lado tuyo estás vos, el mismo Adriano Samanievo, Gabriel González. ¿Te parece que ese puesto ya escasea hoy en día en el fútbol paraguayo? Del diferente, del enlace. Sí, ya es diferente, ya la diferente, es diferente ya el fútbol también que de antes, ¿verdad? Pero siempre está el jugador que trata de que tiene más técnica, vamos a decir, dentro del campo de juego, que es el creador, el pensante. Pero ya no como se jugaba antes, era un enganche. Más bien ahora está ahí al lado del recuperador y el otro es el que crea. Entonces, por ahí está el 10 ahora. Pero sí, antes era como que el 10 era ese jugador diferente siempre. Y casi todos los equipos contaban con ese jugador jugador. ¿Y basta con tener talento o hay que agregarle un poco de sacrificio? ¿O te gusta que el 10, el creador en diferente, baje también a colaborar con la marca? Y hoy en día sí se necesita. No se puede, el equipo tiene que trabajar los 11 para defender y también para poder ser ofensivo. Pero sí necesitas también ese jugador diferente que pueda dar un buen pase, que pueda en un espacio poder sacarse y poder dar un buen pase para que justamente sea el que haga la diferencia. Y que, bueno, por sobre todas las cosas siempre los equipos tienen que tener un jugador, ¿verdad? Si no, es difícil ganar. Hoy en día, profe, ¿qué jugador ves que tenga actitudes similares a las que vos tenías? Características similares, ¿no? Yo igual, obviamente, porque es difícil. Y lo últimamente que he visto fue Willy Mendieta, ¿verdad? Que estaba en el Olimpia, ahora está en Libertad. ¿Qué es esa característica del jugador creativo, de tratar bien, de saber en qué momento dar las tocadas, como se dice? Y después está el otro, que es el Chico Díaz también, que de repente puede tener esa... O sea, todavía no más le falta ahí consolidarse mejor, tener más continuidad, hacer un gran año y ser ese jugador que pinta para él. Profe, muchísimas gracias por tu tiempo. Acá están los compañeros también el día de última hora, Lorenzo Segovia, el CIE Benítez. No sé si ahí tienen alguna pregunta y vamos a trasladar sin problema acá para el profe. ¿Tienen una anécdota con Luis Cubilla por el tema del color verde que no permitían? ¿Una anécdota? Voy a decir para la gente, ¿verdad? Una anécdota con el profe Luis Cubilla respecto al color verde. Porque el profe Cubilla no quería... ¿Qué tenía con el color verde el profesor Luis Cubilla? No, era una cábala de que no tenía que llevar nada de color verde, ¿verdad? Y a mí me tocó la verdad que empezaba recién, que había ascendido y que fui al... Cuando se veía dos vestuarios, uno donde estaban los jugadores ya... Y otro donde empezábamos, que íbamos a vestirnos ahí y después... Y en esa voy a entregar mi ropa de entrenamiento. Y en ese tenía un pantalón buzo de color... No era verde, verde, pero era verde agua ahí. Y voy yo y después estaba detrás mío. Yo no sabía, era nuevo y no sabía. Y ahí me dice... Me dice ahí que el color verde... Y ya después ya supe que era... Y entonces ya no llevé más de partida y ya nunca más llevé eso. ¿Y otra anécdota, profe, que recuerda? Bueno, yo no soy muy bueno de contar anécdotas. ¿Y en la selección, profe, alguna anécdota con la selección paraguaya? No, me tocó estar en dos Copa América, ¿verdad? De repente hay una eliminatoria que no pudimos lograr llegar al Mundial, ¿verdad? Que fue la del 94. Tuvimos a un gol de poder jugar un repechaje y tener la oportunidad, ¿verdad? ¿Crees que ese era el Mundial tuyo? Tendría que haber sido, ¿verdad? Tendría que haber sido ese. Después, por circunstancias ya de momentos, no pude integrar las selecciones más adelante, ¿verdad? Estuve a punto ahí de la del 98. Pero como no había integrado la parte... El proceso. El proceso. El eliminatorio. Hacia el final hubo un problema ahí dirigencial. Nosotros vamos a ir con la Copa Libertadores con el Olimpia. O sea, la selección iba a ser un amistoso internacional. Quería que esté y el Olimpia no estaba tan en sus intereses de poder jugar. Y bueno, ahí hubo un problema y no pude integrar. Y era esa la oportunidad de poder... ¿Crees que eso fue lo único que te faltó en tu carrera? Sí. Sí, sí. Fue jugar un Mundial. Fue una deuda que quedó pendiente. Lógicamente que ya no se va a poder cumplir, ¿verdad? Pero es algo que quedó ahí. Hace rato también fuera... ¿Lones, por favor? ¿En qué le parece Monzón a Maradona? ¿En qué le parece Luis Alberto Monzón a Maradona? Iba por ahí la pregunta. ¿Alguna...? No, se relaciona solamente con el gol que se hizo con la mano, ¿verdad? Yo lo hice en un Mundial, yo lo hice en un Clásico. Y bueno, capaz que esa sea la similitud, porque después el otro... La picardía. La picardía. ¿Saliste a fetejar o dudaste, miraste a los árboles? No sé que dudé. Me lancé como para conectar de cabeza, como de palomita. Y el gesto ya me llevé la mano más adelante y la pelota cae y rebota. Yo calculé, creí que no iba a comprarlo así. Me levanto y miro así y escucho el ruido de la gente. Y ahí me... Creo que era Virginia Cáser que estaba ahí. Me llevaba ahí a mesa y ya vamos corriendo. Sí, sí, sí. Hoy en día no creo que eso podía haber sido. Pero bueno, en esa época se podía. Y hace rato también me decías que llegaste a coincidir con Maradona. La época del showball, cuando se jugaba en el Sintético. Sí, sí, sí. Vos por Paraguay, vos por Argentina. Por Argentina, sí, sí. Nos cruzamos ahí, nos saludábamos, jugábamos en contra, ¿verdad? Realmente Maradona representaba mucho más todavía para ir en la Argentina, ¿verdad? Y era un atractivo. Estaba lleno el estadio. Realmente una persona que transmitía mucho. Una atmósfera diferente. Sí, donde él estaba era otro ruido. Hace poco también nos dejó Pelé. Y me contabas que no hubo un hotel en Perú. Sí, en el Perú, en el hotel, no. Tuve la oportunidad de cruzarme con él. No de hablar ni nada, pero de estar ahí cerca. ¿Al sí? Una consulta, Lorenzo, para ir liberando también al Beto, agradecerle. Sí, yo quiero, si se puede, recordar un poco la final contra Barcelona. ¿Cómo fue esa final? Sí. Recordar un poco la final contra Barcelona en el 90. Sí, en el 90. Fue un poco hostil porque nosotros, toda la ciudad de Barcelona está preparada como para poder ganar, ¿verdad? O sea, donde estábamos en el hotel, mucho ruido, todo lo que en esa época se manejaba como para poder sacar ventaja, ¿verdad? Y bueno, en el trayecto de ir a la cancha, ¿verdad? El bus fue a tirar un piedra. O sea, situación así de mucha tensión, pero que hacía también que uno tenga... ¿Era algo normal en Noche de Copa Libertadores? Sí, de Copa Libertadores, más o menos, pero esa fue más, se sentía más porque Parma quedaba como en un lugar muy alto el estadio, como que estaba en una zona montañosa y para llegar ahí era complicado. A pesar de que había ese güey, igual se sentía el... Y bueno, después el partido fue bravo, ¿verdad? Se estalló grandioso, lleno, ¿verdad? Alentándole. Y bueno, nosotros ante todas esas dificultades, supimos aguantar momentos difíciles del partido, ¿verdad? Inclusive tuvimos un penal en contra que Almeida tapó. Y bueno, después vino el gol de ellos. Y sobre todo eso nos sobrepusimos y en una jugada de buen trato al balón entre Samaniego, Gabriel González y yo. Y bueno, ahí le pudimos dar una pelota buena a Raúl. Y Raúl no necesitaba de muchas opciones para poder liquidar después de hacerte un gol. Hizo el gol y bueno, empatamos ese partido y con eso no alcanzó para ser campeón. El mito de la altura es cierto. Juegas de muchos de la altura. Sí, de la altura. ¿Cómo juguen en la altura? Sí, sí, se siente. A uno le falta el aire. Se cansa más rápido. Se cansa más rápido. Hace un esfuerzo de correr para adelante. Después te cuesta volver. No volver más como... ¿Cómo puedes volver jugando en el llano, verdad? Y bueno, la respiración, todo es más costoso. Además, el balón tiene otra velocidad. O sea, adaptar todo eso a veces te cuesta. El paseo da y se va más rápido. El fútbol creer que normalmente da un pase como para adelante para el compañero, como para llegar y ahí se va más rápido y le pasa. Entonces, todas esas dificultades uno tiene que sobrellevar cuando juega en la altura. ¿El momento más mágico de su carrera y el más difícil? Sí, de los seguidores. ¿El momento más mágico y difícil de tu carrera? Pucha. Y los momentos más difíciles fue cuando tuve una lesión grave, verdad, de ligamento, cuando me he ido recién a México. ¿Rodilla? La rodilla. Tuve casi un año poder volver. En esa época los procesos de recuperación no son los mismos que me. Sí, no son los mismos de ahora. Y esos son los momentos difíciles, verdad. Y bueno, los momentos de alegría fueron varias, verdad. La oportunidad de poder jugar una final del mundo, verdad. Que no todos tienen esa oportunidad, verdad. Y tuve esa oportunidad. Y bueno, el estar siempre de poder hacer goles en los clásicos son alegrías incomparables, verdad. ¿Cómo? ¿Te recuperaste la rodilla bien? ¿Crees que volviste bien? Bien. Sí, sí. Sí, después de eso volví a jugar sin problema. No tuve siempre, lógicamente, haciendo el fortalecimiento que siempre se requiere para poder seguir jugando. Y terminé jugando, hasta los 36 años estuve jugando al fútbol. Y estoy jugando hoy en día sin problema. Sí, sí, hasta hoy en día. Nunca tuve problema. Sí, bueno. Gracias, gracias. Tenemos ahí completo acá con los muchachos. Bueno, disfrutamos también detrás de cámara un poquito. Desprodigo en ese sentido, pero también quería darle la oportunidad acá a los muchachos. Y bueno, Beto, agradecerte muchísimo por el tiempo, por esta humildad, por esta sencillez. Por todo lo que nos comentaste a nosotros, a los fanáticos de la Olimpia. Para nosotros es un verdadero orgullo y placer que haya estado acá con nosotros. No, a ustedes por invitarme, por recordarnos de lindos momentos. Y bueno, estamos a la orden para cuando deseamos. Gracias, Beto. Muchos visitos. Luis Alberto Elbeto Monzón charlando acá con Última Hora, Diablos, UH 50 años. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!